Tengo que felicitarse, el papel de viejo te queda maravillosamente. Ya yo creo que dentro de 5 o 6 años tú vas a lucir como quedaste hoy. ¿Cómo estoy ahora? Más o menos. Pero yo ni fumo, ni tomo, ni daño. No importa. Estoy practicando para la vejez. A propósito de vejez, ¿la cita con el recuerdo? Sí. Hoy sí, estoy seguro que te vas a acordar. ¿Sí? Sí. Es un bolerito que cantaba Miguel Briceño hace como 20 años, en el año 1943. Bueno, gusta mucho. Antes se llamaba, o se llama, un creyón de labios. ¿Cómo es? Un pañuelo pintado ha desecho mi vida, y la doña ha encontrado muchos pañuelos pintados. No, está muy feo. Pero es verdad. No, lo que sí es verdad es que lo va a cantar alguien que tú no te imaginas. ¿Quién es? Don José Rafael García Áñez. ¿Y quién es ese disfraz? Ese es un señor que cuando canta bolero se llama así. Ahora cuando canta bolero se llama Keo. Keo García. Sí. Ah, vamos a escucharlo. Una cita con el recuerdo. Allá vamos. Un pañuelo pintado ha desecho mi vida. Un pañuelo pintado ha desecho mi vida. Con un creyón de labios fue la causa de tu desamor. Un pañuelo pintado ha desecho mi vida. Laición Roja. La creyón de labios fue la causa de tu desamor. Un pañuelo pintado ha desecho mi vida. Un pañuelo pintado ha desecho mi vida. ¡Suscríbete al canal!